¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Les habla su compa, soy Juan Retos para otro video más. Antes de empezar con el video, ya saben, denle like, suscríbanse para que así les lleguen mis notificaciones. Y más ni menos, comencemos con esta joven. Pues mis amigos, como ya lo saben una vez más, en este multiverso chapín, que hemos estado hablando sobre esta segunda parte de Odalis y Milton, he estado viendo la serie de videos de ellos y realmente ha habido muchas cosas que a mí no me parecen, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles? 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 Que sean muy mal agradecidos con las pocas ayudas que les han dado. Y son tan pocas esas ayudas que les hacen una casota. Ni siquiera tengo casa yo, no, propia, digo, tan siquiera. Bueno, es obvio que acá es más caro. Entonces, les hacen una casita muy bien hechecita, todo bien patrocinado por el Charly y sus compinches. Y pues resulta que se hablaba de una tal cama, de un problema. Y también ya se hablaba de que la Odalis vendía sus cosas. ¡Oh, no! Y para acabar, la de Mule. Es que a ellos les han estado dando cosas, ya saben ustedes, Tere Romero, el Hada Madrina. De principio, pues, es obvio que estas ayudas se las hacían con todo el amor de su corazón. Estos patrocinadores, por así decir. Porque resulta que ellas ya son las estrellas del jabalino, por así decir. Entonces, este, pues, como dice la frase, cuando el hambre entra por la casa, el amor sale por la ventana. O sea, eso es lo que está pasando con el Milton y la Odalis. Pues, pues, porque se dice que ellos se quieren mucho, pero, pues, ya ves los problemotas que están teniendo. La Odalis se va para allá con su mamá, Olga. Cuando dice el Milton que ni siquiera la quiere. Y muchas cuestiones que, la verdad, que yo no comprendo como espectador. De repente me llevan aquí comentarios de que, oye, ¿sabes qué? Yo vivo en el jabalí, yo la conozco a la Odalis. Este, yo conozco que, que a los demás, a los demás que son del grupo, esos champín. Y fíjate que no son así, son muy malas ondas. Pero bueno, eso no me interesa, no hay problema. Yo lo que necesito es que me vuelvan a decir ese mismo que vive ahí en el jabalí. Que realmente como es la Odalis y el Milton. Porque tengo todas mis duditas ya sobre esta pareja. Entonces, ¿qué sucede con Odalis? Oye, ¿será acaso que todo lo que le dan las despensas también las vende? O sea, porque yo así como hice la miniatura, yo creo que, yo creo que Odalis vende todo, güey. Con todo respeto, no se vende así muy, así a ella misma porque Dios es muy grande, ¿no? Ese rollo de que haya vendido el refrigerador, mi gente. Oh, cómo me molestó a mí. Imagínense. O sea, también me pongo a pensar y me pongo a analizar esta situación. Porque ya ves que ellos tenían la nada, ¿no? No tenían nada, pues. Es obvio que al momento de tenerlo todo. Quiero pensar que para ellos es todo esto, pues. Para ellos es mucho. Pues les dio por vender, pues. Porque no estaban acostumbrados a tener todo, pues. Entonces, llega esta cuestión de que vendió el refrigerador, mi gente. No lo superé, la verdad, dije yo. Si yo fuera de los que le mandan ayuda a Odalis y a Milton, neta que aquí la dejo. Neta que, neta que jamás en la vida vuelven a tener nada mío. O sea, yo la verdad, si estaba viendo yo en otras ocasiones que, que hablaba, este, tal un señor, ¿no? Que ayudaba aquí a Charlie, que se retiró. Llamado Pelagato, por así decirlo. No sé si acuerdan ustedes. Por una cuestión que hizo mal Charlie. Le dejó de ayudar al señor. Imagínate. Esta hada madrina o Tere Romero. Yo sé que lo hacen de corazón. Pero no. Ya van a decir ellos. No, ¿sabes qué? Váense la jodida. Ya no los voy a ayudar. Pues mejor voy a ayudar a otra familia. Porque voy a ayudar a un malagradecido que ni siquiera cuida sus cosas. Pues miren. La neta yo, si le tengo mucho cariño a esta pareja. Pero ha hecho cosas que no me han parecido ni a mí, gente. Ese rollo de que estén vendiendo sus cosas. Pues qué patrimonio le van a dejar a Tonito, pues. O sea, pónganse a pensar también en eso. Pues bien, mis amigos. Una vez más. Todos se los dejo a su criterio. Odalis y Milton, muy reaccionarios. Este. Pónganme todo aquí en la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Ah, temazo, ¿verdad? Pero pues cada quien piensa como quiere. A lo mejor alguno se ofendió y me va a echar en cara las cosas. Pues nos vemos, amigos, en el próximo video. Y no se los olvide de comentar. Dale like para que te den todas mis notificaciones. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Ah, ¿qué tal es el video? Chau. 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 Chau.